Quiero que sepas que nosotros arrancamos este 2022 súper competitivos, así que te vamos a prestar muchísima atención. Confiamos en que seas un juez justo, ¿no? Porque ya le estuvo chocando la media copa de costumbre. Lo primero, vamos a poner las copas a refrescar. Media once de clara de huevo. Ok, y lo pusiste en la tapita. Lo puse en la tapita arriba para que vayan ahí enfriando. Vamos con once y media de jean. Yo con esto siempre soy generoso. ¿Un poquito más siempre? Y él siempre le pone más. Sí, sí. Es que depende del gusto también. Once y media también de almíbar de arándanos. Me encanta el color. El color. Fabuloso. ¡Basta! Sonza. Está peleado esto, ¿no? Bueno, y media onza de jugo de limón. Vamos a sacar el agua. Sacamos el agua. Y ahí directo, a darle. Tu destreza, tu calento. Ahora batido en seco. Va, 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 va. Forza, forza. Dale, goza. Ahí está. Esto es un poco, no más. Me encanta. Es muy lindo. De los más lindos que hicimos. Un ananacito. Ay, me encanta. Se quedó medio pesado. No, están gay friendly. Primeras grindis del año. Del año. Gracias, Gonzalo. De nada. Gracias, Gonzalo. Es muy rico, es muy fresco. Fresco, verano, nuevo, para pedir deseos. Y ahora... Bueno, a darlo. Adiós.